Desde el Gobierno Nacional se anunció el aumento del subsidio Colombia Mayor a los beneficiarios de este programa. Este pasará de 80 mil pesos a 225 mil pesos. Para el caso de Sonzón, un total de 658 adultos mayores son los que cumplen el requisito de la edad. En tal caso, recibirán en la próxima entrega el aumento. Desde el Gobierno Nacional, a través de la resolución 00809 del 17 de mayo del presente año, se autorizó el incremento del subsidio de Colombia Mayor para los adultos mayores de 80 años. Este incremento estará por el monto de 225 mil pesos. No son adicionales a los 80, sino que de 80 pasan a recibir los 225 mil pesos. El resto de la población que hace parte del programa continúa recibiendo los 80 mil pesos como de costumbre. Este incremento se verá reflejado en el próximo pago, que posiblemente se dará inicio en esta próxima semana, pero ese es el pensar que se tiene. Desde el programa Colombia Mayor se informa además que, por el hecho de tener 80 años o más, no significa que se reciban los 225 mil pesos. Para ser beneficiario se debe hacer parte del programa previamente. El programa se hizo pues un corte con fecha del 19 de mayo. Esto quiere decir que los adultos que hayan cumplido los 80 años, el 20, 21, 22 de este mes, no les aplica ese incremento para este próximo pago. Obviamente ingresarán para el próximo pago que se efectuaría a finales de junio más o menos. Y paulatinamente, a medida que vayan cumpliendo los 80 años, van ingresando a este incremento del subsidio. Sería informarles a los adultos mayores de 80 años que desde la oficina se está solicitando la fotocopia de la cédula ampliada de ellos para la actualización de los datos en la plataforma. Esto no va a condicionar de que si la llevan, les va a llegar y al que no la lleve, pues prontamente no les llega. Sino que desde el programa nos solicitaron hacer esta actualización y la cédula nos la tienen que hacer llegar a la oficina antes del 15 de junio. Nuevamente, el coordinador del programa Ensonzón invita a los adultos beneficiarios a respetar los horarios y fechas de entrega del subsidio. De que en lo posible hagan uso del día y la hora para el cual tienen el ficho para acercarse a retirar el subsidio. Esto con el fin de evitar congestiones porque nos está llegando gente con el ficho de días anteriores o de días posteriores o a la hora que no les corresponde y eso nos dificulta la atención de los adultos. Que en lo posible es brindarles la mayor comodidad para que hagan su trámite. También recordarles de que este pico y cédula solo aplica para los adultos del área urbana. Los adultos del área rural pueden reclamar desde el primer día el ficho para que puedan acomodarse para el día y la hora que les quede más fácil.